de verdad que es una burla una burla a la promesa a la progresa y bien un six pack a 31.50 no me jodan pues chilenos de mierda 3 soles 50 el agua individual 3 soles 50 cuando normalmente cuesta un sol 50 no puedo creerlo el aceite 9 soles 60 10 soles 10 soles 35 11 soles 40 13 soles 45 11 soles 40 dime esto es ayudar al perú metro chilenos de mierda la papa 3 soles 29 el limón 3 soles 79 la naranja 6 soles con 29 la cebolla 6 soles con 29 la arberja 11 soles 99 la vainita 8 soles 79 ají amarillo 6 soles 29 tomate ala no puedo creerlo de verdad yo no sé yo no sé cómo pueden seguir comprando acá en metro vayan a comprar a otros lados chilenos de mierda de verdad todo está caro no sé qué manera de ayudar al perú es esta vergüenza les debería dar en serio vergüenza dejérono 3 soles 40 4 4 Gracias.